El amor Que sufres lo que es amor El amor El amor El amor Que sufres lo que es amor Eso es la razón que estoy cantando Eso es la razón que estoy cantando Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor El amor El amor El amor Jesucristo es amor El amor El amor El amor Jesucristo es amor Eso es la razón que estoy cantando Eso es la razón que estoy cantando Aunque soy pequeñuelo Me mire el santo Dios Él oye desde el cielo Mi humilde y tierna voz Aunque soy pequeñuelo Me mire el santo Dios Él oye desde el cielo Él oye desde el cielo Él oye desde el cielo Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor Él oye desde el cielo Él oye desde el cielo